De que han firmado ustedes roles de pago, facilitando de esta manera a los dirigentes del patrono para poder jugar, ¿es verdad esto? No, no. ¿Y luego se les cancelaría? No, de ninguna manera. Nosotros, como dije, nosotros la parte económica la estamos dejando a un lado, eso ya es parte de la directiva. Tratamos, como digo, de salir de este mal momento. Creo que nosotros hemos estado al margen tratando de que exista la solución. Esperemos que sea lo más pronto posible porque es un argumento también para dar la tranquilidad al equipo y pensar simplemente en los futbolísticos. ¿Y la dirigencia al título le cumplió con lo que estaba pendiente de unas letras? Estoy todavía en ese asunto, pero hoy día tengo una reunión. ¿La gremisión no funciona entonces? Ahora tengo una reunión en la tarde con la AFE y esperemos que ya me solucionen una letra de las que están pendientes. ¿Puede generar intranquilidad el tema político que está viviendo Barcelona? ¿Los jugadores quizá los intranquiliza eso? No, no, indudablemente que no. Todos estamos acá pensando, como digo, en sacar al equipo adelante. Lastimosamente son rachas. Creo que nosotros hemos cometido errores que nos han costado. Y bueno, también en la definición no hemos tenido un poco de fortuna en algunas partes del juego. Y eso ha hecho que perdamos un poco de confianza. Pero bueno, simplemente hay que tratar de, como digo, virar la página y pensar que tenemos de equipo como para salir de este mal momento. Y bueno, y volver a ese camino que queríamos de llegar a la final. El día de ayer, ¿qué se conversó? ¿Qué se sacaron cueros al suelo ahí? Tú no cumples, tú cumples, tú te sales del libreto, yo soy el responsable. ¿Qué se habló propiamente? Bueno, tratando de buscar alguna solución, sí, una solución a lo que está pasando. Siempre son buenas las reuniones cuando todos se hablan. Y bueno, se busca esa solución que permita que el equipo esté otra vez en ese camino que todos queremos. Que lastimosamente, después de estar bien en tres partidos, ahora estamos en una racha negativa y eso hace que el equipo no esté tranquilo. Así que todo este tipo de charlas y todo lo que hablemos que sea con beneficio para que el equipo mejore siempre son importantes. Así que esperemos que esto sirva para unirnos más y el fin de semana poder... Nadie está frenando al equipo, Luis. Nadie está frenando al equipo. ¿Está hablando nadie? No, indudablemente no. Estamos trabajando todos para sacar al equipo adelante. Como dije, son rachas y a veces creo que el ímpetu y las ganas de nosotros tratar de ganar los partidos nos hace cometer errores y bueno, los rivales ahora no te perdonan y a nosotros se nos hace muy difícil tratar de remontar marcadores. Así que trataremos del fin de semana de dar la vuelta a esto y que vean días mejores para el equipo.